¡Buenos a todos los boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar de Clippers, de José Alvarado, de Luka Doncic y de muchas otras cosas. Recordar que ayer comentábamos esa información donde se hablaba, donde se señalaba esa posibilidad de Giannis Antetokounmpo a la hora de abandonar Milwaukee Bucks, que todo pasaría, todo dependería de la figura de Drew Holiday, si renueva o no renueva en esa fecha que marcamos, ¿no? De febrero del próximo año y ahora tenemos que hablar de, por ejemplo, el gran contrato que puede firmar Luka Doncic con Dallas Mavericks, la lesión de José Alvarado y otras muchas cosas. Así que vamos con el esloveno, vamos con Luka Doncic y vamos con Dallas, uno de los equipos de los que más se espera de cara a esta temporada. La próxima extensión de contrato super máximo salarial de Luka Doncic debería convertir Loma Boys en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar 70 millones de dólares en una sola temporada. La superestrella de los Dallas Mavericks de 24 años está haciendo historia en la NBA y si forma parte de un equipo All-NBA más, porque será elegible para la extensión super máximo de la NBA que algún día le permitirá pagar la mayor cantidad, bueno, recibir mejor dicho, la mayor cantidad de dinero en una sola temporada en la historia de la liga. Doncic está en camino de convertirse en el primer jugador de 70 millones de dólares en la historia de la NBA, esto es lo que informaba Bobby Marks de la ESPN. Si gana el All-NBA en 2023-2024, Doncic sería elegible para firmar una extensión super máximo de 5 años proyectada por 318 millones. No podrá firmar la extensión en 2024 porque tendrá solo 6 años de servicio, pero habrá cumplido los criterios All-NBA en dos de las tres temporadas inmediatamente anteriores y podrá firmar una extensión en 2025 que entraría en vigor para la temporada 26-27. Si el tope salarial aumenta, como se proyecta actualmente, el último año de esta posible extensión de contrato super máximo para Doncic sería de 83,6 millones de dólares. Jamal Murray, D'Aaron Fox, Pascal Siakam, Brandon Ingram, Bama de Bayo, Jaren Jackson Jr. y Siegel Gayus Alexander pueden ser elegibles para su próxima extensión de super máximo la próxima temporada, que lo sepáis. Pero ninguno de ellos alcanzará los 70 millones de dólares en una sola temporada antes que Doncic. Tiene sentido ver a Doncic que pueda ganar este contrato histórico con los Mavs porque está haciendo cosas que se han visto muy pocas veces en la historia. De hecho, la temporada pasada la estrella se convirtió en el único jugador en anotar 9.000 puntos, repartió 2.500 asistencias antes de cumplir 25 años, aparte de LeBron James, y sus cuatro equipos o el NBA antes de los 25 lo colocan en una clase con solo tres jugadores, Kevin Durant, Tim Duncan y Max Salowski. Entonces, esto es importante tener en cuenta, pero bueno, informaros que Luka Doncic puede aspirar, y de hecho aspira a ese contrato de 70 millones de dólares por parte de Dallas Mavericks en una sola temporada. Esos 70 millones serían en una sola temporada, pero todo pasa si gana el All-NBA en esta temporada 2023-2024. La Maradona, pues, vuelve a los titulares, vuelve a las portadas de información NBA. La Maradona siempre encuentra su camino para ser noticia de una manera o de otra y lo ha vuelto a conseguir, aunque esta vez de una manera un poquito más seria. Ha comenzado a surgir informaciones de que la Maradona estuvo involucrado en un accidente automovilístico la semana pasada. Las imágenes que se han publicado, pues bueno, muestran que su costoso Mercedes sufrió daños graves como resultado, y según las informaciones, pues bueno, el exjugador de los Lakers, Miami Heat, los Clippers, etc., etc., conducía a casa desde la casa de un amigo temprano, el lunes por la mañana, cuando terminó chocando contra dos autos estacionados. La Maradona alegó que se le cayó el teléfono, apartó la vista de la carretera para levantarlo, para cogerlo, y esto provocó el percance. La Maradona no necesitó asistencia médica, pero bueno, el incidente lo sacudió un poquito, ya me entendéis, así que, bueno, veremos a ver, pero esto es lo que cuenta TMZ. Un representante de la Mar le dice a TMZ, la Mar estaba detrás del volante cuando sufrió un accidente automovilístico alrededor de las 3 de la mañana del lunes en una zona residencial cerca de su casa. Nos dijeron que la Mar conducía a casa desde la casa de un amigo en Northridge cuando dejó caer su teléfono dentro de su Mercedes. Se agachó para recuperarlo, perdió el control y se estrelló contra un par de autos estacionados en la calle. El representante de la Mar dice que su Mercedes blanco chocó contra otro auto blanco que chocó contra otro auto estacionado frente a él. La Mar no resultó herido y no necesitó asistencia médica. Sinceramente a mí, ya sabéis, me da mucha pena el tema de la Marodón porque al final es un jugador que a mí me caía muy bien. Es un jugador que para mí tenía muchísimo talento, tenía un rol secundario, llegó a ser sexto hombre del año, pero ya os digo, a mí me parecía un jugador que en el equipo donde estuviera iba a ser importante, no como jugador franquicia, no como por ejemplo miembro de un Big Three o de una pareja estelar, pero sí importante desde el banquillo, como sexto hombre, tenía su rol, era muy importante, tenía talento y con el paso del tiempo hemos visto que la figura de la Marodón ha ido de más a menos, ha ido degenerando poquito a poco hasta llegar al punto en el que se encontraba hace unos años. Parece que la situación de la Marodón ha mejorado, pero bueno, vuelve a ser noticia y no por algo precisamente bueno. Bueno, aparte, ya sabéis, hemos hablado del tema Demian Lillard. ¿Vamos a hablar del tema Demian Lillard? No, my boys, pero tenemos que hablar del tema Clippers y James Harden. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca el training camp parece cada vez más improbable que la barba cumpla su deseo de un traspaso que lo lleva a los Ángeles Clippers. Sin embargo, la negativa de Daryl Murray y de los Philadelphia 76ers a aceptar un retorno mediocre para el futuro miembro del Salón de la Fama no es el único obstáculo que podría impedir que Harden juegue la 23-24 en su natal Los Ángeles. Después de que las conversaciones iniciales entre Clippers y Sixers no llegaran a ninguna parte, se informó que Los Ángeles decidió dejar de intentar adquirir a James Harden. Los Clippers intentaron cambiar tras pasar por James Harden y ese trato no se produjo. Brian Winhors de la ESPN en The Hoop Collective. Todo esto según Wilton Jackson de Sports Illustrated. Y por lo que tengo entendido fueron los Clippers quienes dijeron, está bien, aquí no hay trato, vamos a seguir adelante y aunque supongo que ciertamente podrían llegar a un acuerdo a mitad de temporada, supongo que esto es lo que harán. Harden, ya sabéis, acudió a la Liga al optar por un último año de su contrato, solicitar el trade a Philadelphia el 29 de junio, el día antes de que se esperaba que se convirtiera en agente libre e inmediatamente siguieron informes de su preferencia por jugar en los Clippers junto a Kawhi Leonard y Paul George. Los Sixers indicaron el mes pasado que se sienten cómodos reteniendo a James Harden, a menos que se materialice el package comercial deseado por Murray. Tenemos ese package que yo os puse encima de la mesa, a tres bandas entre Clippers, Blazers y Philadelphia, donde Tyrese Maxey se movería a Portland, donde por ejemplo James Harden llegaría a las filas de los Clippers y Demian Lillard llegaría a ser pareja de Joel Embiid en Philadelphia, pero bueno, de momento esto es simplemente un package que está encima de la mesa, uno de los posibles packages que se pueden producir, pero ahora mismo posibilidades como tal pues no hay, porque aunque por ejemplo Portland sí que tendría interés en Tyrese Maxey, los Sixers están interesados en retener al joven jugador junto con Joel Embiid. James Harden de momento parece que a Philadelphia le da exactamente igual el clima inestable que haya ejercido, provocado, como queráis decirlo, James Harden con esas declaraciones en China. Prácticamente les da igual. Esto según parece. A lo mejor esto es de puertas para afuera y de puertas para adentro, pues bueno, están hablando con ciertos equipos o están buscándole una salida a la barba. Hoy por hoy lo que se cuenta es esto, y hoy por hoy lo que se piensa y lo que se cuenta y lo que se sabe es que los Clippers parece que han desechado la opción de Eira por James Harden. Y rápidamente, Mapoes, quería enseñaros estos dos modelos que ha sacado Nike, Nike LeBron 21 Acoya, Nike LeBron 21 Avalon Pearl. Simplemente contaros que las Nike LeBron 21 Acoya es en honor a un tipo especial de ostra que lleva perlas y el zapato se inspiró en la hija de James, Zuri, y está hecho para parecerse a la capa exterior de la ostra. Obviamente, si estáis viendo esto, y os acabo de explicar que la Nike LeBron 21 Acoya intenta simular la capa exterior de la ostra, no hace falta ser muy listos para saber que intenta simular la Avalon Pearl. Sí, la perla que conlleva la ostra. Simplemente enseñaros estos dos modelos, quería que los supierais. Si os gustan, pues bueno, os las compráis y ya está. Pero Nike LeBron 21 ha sacado dos modelos de este modelo, valga la redundancia. Nike LeBron 21 Acoya intenta simular la capa externa de una ostra. Nike LeBron 21 Avalon Pearl intenta simular lo que contiene la ostra, la perla. Aparte, quería enseñaros esto, me ha parecido muy curioso. Kyrie Irving ha publicado en sus redes sociales una nota que el propio Kyrie escribió en el colegio, como asegurando que iba a jugar en la NBA. Aquí lo estaréis viendo. Me ha gustado mucho, sinceramente, porque aquí se ve lo que iba a ser un sueño cumplido de un niño que en aquel momento estaba en el colegio y soñaba con llegar a la mejor liga del mundo. Finalmente lo ha conseguido. Ya sabéis que Kyrie Irving va a ser miembro de Hall of Famer, ha ganado un anillo, ha hecho muchísimas cosas buenas y malas en el sentido de polémicas, controversia. Pero es un jugador que nos ha marcado a todos, sinceramente. Nos ha marcado a todos porque es uno de los jugadores de los que más hemos hablado. Es uno de los jugadores más espectaculares de ver, sobre todo cuando está centrado en el baloncesto, cuando está centrado y cuando vemos su máximo exponente. En algún partido con Brooklyn Nets lo hemos visto, ya ni te digo con Cleveland Carriers, porque para mí, quitando y dejando el tema de la etapa de Boston, la etapa de Brooklyn Nets o su reciente etapa con Dallas Mavericks, que tampoco ha tenido tiempo suficiente como para realizar auténticos partidazos, la mejor etapa de Kyrie fue Cleveland Carriers. Cleveland Carriers y aquellas finales absolutamente increíbles, 2016, un nivel de Kyrie Irving como yo creo que nunca jamás le hemos vuelto a ver. Ha tenido niveles altos, eso es cierto, pero tan, tan, tan alto no lo hemos visto. Ni de manejo de balón, ni de IQ baloncestístico, ni de, por ejemplo, anotación. Es que esa versión de Kyrie Irving para mí es la mejor que jamás hemos visto y simplemente quería enseñaros esto porque de verdad me parece muy curioso ver o imaginarse a Kyrie Irving, ya no adolescente, sino en el colegio, ¿no?, de niño, soñando que algún día iba a llegar a la NBA y fíjate, años después incluso ha sido campeón de la NBA. Y seguimos con los Pelicans, my boys, unos Pelicans que ya sabéis tuvieron el mejor récord de la conferencia oeste en un momento de la temporada 22-23. Sin embargo, pues bueno, no pudieron sostenerlo ya que sufrieron múltiples lesiones, incluida la pérdida del jugador estrella Zion Williamson para el resto de la temporada después de sufrir una lesión en el tendón de la corva. Los Pelicans no hicieron ningún movimiento importante en su roster esta temporada baja, lo que sugiere que se sienten cómodos recuperándolos siempre que tenga borrón y cuenta nueva de salud, pero la temporada baja no ha sido tan amable con ellos. Hace apenas una semana recibieron malas noticias sobre su jugador Trey Murphy, que se perderá el inicio de la temporada y ahora parece que el equipo, pues bueno, podría quedarse sin José Alvarado, quien sufrió recientemente una lesión en el tobillo durante un entrenamiento. Todo esto según Sam Sarania vía The Athletic. Si la lesión mantiene a José Alvarado fuera para el inicio de la temporada, pues eso probablemente abrirá tiempo de juego para que Jason Daniels y Kira Lewis intervengan como, pues bueno, jugadores de la plantilla principal de los Pelicans. Alvarado está entrando en su tercera temporada en la NBA después de no ser seleccionado en el draft de la NBA de 2021. La temporada pasada, pues este jugador participó en 61 partidos para el equipo, incluyendo 10 titularidades con 21,5 minutos por partido. Alvarado promedió 9 puntos por encuentro, 2,3 rebotes, 3 asistencias, 1,1 robos con divisiones de 41,1% en tiros de campo, 33,6% desde la línea de los 3 puntos, 81,3% desde la línea de tiros libres. Alvarado originalmente firmó un contrato bidireccional con el equipo como rookie, pero finalmente su contrato se convirtió en uno estándar. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero bueno, que lo sepáis, que New Orleans Pelicans tiene ahora mismo bajas y no ha empezado ni siquiera la temporada. Ya tenían problemas con Ray Murphy y a esto se le añade problemas con José Alvarado. Asunto, caso, como queráis llamarlo, Kevin Porter Jr. Los Houston Rockets actualmente buscan navegar en la controversia que rodea al guard Kevin Porter Jr. Porter fue arrestado recientemente por cargos de agresión en la ciudad de Nueva York y ahora el ex-Gore de los Rockets, Austin Rivers, pues bueno, ha hablado sobre esto concretamente, ¿no? Pasó recientemente por el podcast de Ringer NBA Show para hablar sobre sus experiencias con los Rockets y esto es lo que dijo Austin Rivers. Esa puerta tiene que estar cerrada, ni siquiera quiero ser ese tipo, pero si me engañas una vez, la culpa es tuya. Engáñame dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces... Ya hemos pasado la séptima oportunidad en este momento. Recuerdo haber hablado con muchachos de la franquicia de los Houston Rockets con altos mandos. Estaban hablando de cómo estaban teniendo problemas en ese momento, como no sabemos qué hacer con él. Esto fue cuando acababa de llegar de Cleveland, ¿no? De hecho, ya sabéis que Kevin Porter Jr. fue traspasado de los Cleveland Cavaliers a los Rockets en el verano de 2021. Porter ha tenido varios problemas fuera de la cancha a lo largo de su carrera, incluido el arresto por cargos de armas, así como un incidente en el que abandonó un partido en casa de los Rockets en el descanso, después de tener un desacuerdo con un compañero de equipo. Vamos a ver cómo van las cosas, cómo evoluciona todo, pero ya os he dicho muchas veces, desde que se supo esta información, que no tiene muy buena pinta lo de Kevin Porter Jr. Incluso me atrevería a decir, porque alguno de vosotros me ha comentado en el vídeo, en alguno de los que hemos hablado de Kevin Porter Jr., no se merece más sanción que Jean Morant. Hombre, lo de Jean Morant son veintipico partidos, veintitrés, veinticinco, veintiuno, no me acuerdo ahora muy bien. Lo de Kevin Porter Jr. estamos hablando de que, a lo mejor, no vuelve jamás. Es cierto que, si lo comparamos con otros casos similares, Miles Bridges, el jugador de Charlotte Hornets, se hablaba de que no iba a volver nunca y ahora mismo es jugador de los Hornets. Es cierto. Pero, aquí también hay que tener en cuenta que Kevin Porter Jr. ya viene de vuelta, ya ha tenido problemas con el tema de posesión de armas, con el tema de, pues eso, abandonado a su equipo en medio de un descanso, porque tuvo un problema con un compañero de equipo. Ya son muchas cosas, tuvo otro incidente con su pareja, chocando su auto con el de su pareja. Ya son muchas cosas, llueve sobremojado, así que, cuidado, porque el futuro de Kevin Porter Jr. está más oscuro de lo que incluso os pensáis. Noticia rápida, my boys, aquí lo estaréis viendo, tiene que ver con Dajun Nix y con Minnesota, porque la temporada 23-24 está a la vuelta de la esquina, los Wolves están en el proceso de finalizar su roster, de completarlo, de cerrarlo, y con 14 contratos garantizados actualmente, los Wolves podrían buscar ocupar ese último puesto en la plantilla fuera del training camp. Uno de esos aspirantes, Dajun Nix, a quien los Wolves firmaron con un contrato este fin de semana. Todo esto según Sam Sarania. Y aparte, según Dane Moore de Blue World Pots, Dajun Nix firma un contrato de anexo 10 con los Wolves. Así que, simplemente que sepáis que los Wolves buscan cerrar el roster y uno de los candidatos es Dajun Nix. Y fijaros en este vídeo, fijaros muy bien, es un vídeo que a muchos fans de los Lakers, de Lebron, y ya no solo de estos dos, sino también de la NBA les gustará, porque es un vídeo de Lebron James preparándose, entrenando ya de cara a la próxima temporada. Es un vídeo que para mí me parece importante recordar que en esta temporada baja se hablaba y se sopesaba la posibilidad de que Lebron pasara por quirófano por esa lesión que tuvo desde el partido contra Dallas Mavericks en temporada regular, recta final de la regular season. No se sabe realmente bien qué es lo que ha pasado, porque aparte, recordad que Lebron James a la prensa le dijo directamente que no se iba a decir nada, que no iba a comunicar si se operaba o si no se operaba, porque en temporada baja cortaba relación con todo tipo de prensa, pero bueno, simplemente enseñaros que ya para la temporada número 21 de su carrera deportiva Lebron se está preparando, Lebron está bien y Lebron se le ve así, tal cual está en el vídeo. Y bueno, ya por último, tenemos que hablar del exjugador de la NBA Enes Freedom, anteriormente Enes Kanter, que ha hablado de esta gestión de carga por parte de la NBA, porque Kanter, Freedom, como queráis llamarlo, concedió recientemente una entrevista a Fox News donde habló y dio su opinión. Creo que esta nueva generación de jugadores se está volviendo demasiado blanda. En aquel entonces nunca habíamos oído hablar de gestión de carga. Enes Freedom no aparece en una cancha de la NBA desde 2022 con Boston Celtics. Si nadie, si alguien no lo ha visto, bueno, que sepáis que su mejor momento fue en la década de 2010. Aparte fue un hombre bastante fiable en equipos como New Knicks, por underplayers. También jugó, por ejemplo, una vela importante en Oklahoma City Thunder en 2016, pero bueno, ha querido dar su opinión con el tema gestión de carga. Ya sabéis que salió recientemente esa nueva norma, esa nueva ley, esa nueva regla, como queréis decirlo, dentro de la NBA para manejar bien esto, para intentar que los equipos puedan utilizar sus jugadores estrella y que no haya partidos televisados a nivel nacional y que, pues bueno, te encuentres que, por ejemplo, Dallas no tiene ni a Luka ni a Kyrie Irving. Así que, bueno, simplemente que sepáis esto, a Enes Kanter, a Enes Freedom, le parece que la NBA de hoy día es cada vez más blanda y simplemente deciros, comentadme aquí lo que penséis de cualquiera de las noticias que os he puesto en el vídeo, cómo veis a LeBron James, qué os parecen las declaraciones de Enes Freedom, qué os parece el último movimiento reciente de Minnesota, la lesión de Alvarado, el contrato de 70 millones de dólares que puede firmar Luka Doncic si consigue el All-NBA este mismo año. Todito lo que penséis, todito lo que creáis, me lo ponéis por aquí, yo os leo, os contesto absolutamente a todo, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball, pues chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!